Tu madre se llama Bonifacia ¡Bonifacia, paga el per... ¡METIRA! ¡No! ¡Qué nombre más feo! Por eso a ti te llamamos Bonifacito Por tu madre A ver, tú crees el Jedi o no Porque los Jedi tenemos espadas láser que brillan en la oscuridad Como... Una espada láser es lo que me sale de... No lo sé, a mí me la metió... Pero, pero... Es que no puedo hacer una frase ¡Acá las frases, por favor! A ver, los Jedi tenemos espadas láser Sí, espadas láser Es que maldito La espada es la que me metió bien, porque no vi ¡Ay, el Obi-Wan! A mí también me lo tiró ¡Me lo tiré! A ver, a todos nos hemos tirado a Obi-Wan No es el tema Pero yo no Pero si eres un niño ¡No soy un niño! Yo quiero la espada de Obi-Wan Kenobi ¿Tú sabes cuál es el colmo de un pianista? ¿Lo sabes? Pues la verdad es que no ¿Me lo puedes explicar? Pues que su mujer se llame de Klai que la toque otro Pues vaya Señor, tenemos una perilla ahí en el tubo de escape ¿Qué vea, perilla? A ver, dímelo Pues... No, men No, men ¿Ha sido tú? ¿Quién ha meado en el tubo de escape? ¿Eh? Eh... A ver, ¿ha sido tú? No Bueno, y entonces, ¿por qué has traído a estos hijos de puta? Son los vecinos los que eligen al alcalde Y es el alcalde el que quiere que los vecinos sigan el alcalde Madre mía Un vaso es un vaso Y un plato Es un plato Brillante Es el toma de la aceite La aceite es la vida Sí, eso pensé yo ¡No!